Tengo que pedirte un favor. ¿Qué clase de favor es? No es nada altruista, no te preocupes. Es un favor de los que se pagan. Del tipo que más me gusta. ¿Qué es? Mira, tienes que poner esto en las tiendas de los alrededores. Yo me quedo con este. Pero pidiendo permiso antes, claro. ¿De qué son? Pues son unas charlas. Si te preguntan, les dices que es un ciclo que organiza el Colegio de Farmacéuticos. Ciclo de charlas sobre higiene y planificación familiar. Menuda castaña. No vas a vender ni una entrada. No se trata de vender entradas, es gratis. Esto va a ser igual que el recital de zarzuela que dio la tía del Marmota en la parroquia. Solo fuimos el Marmota y hoy porque había merienda, que si no... Como cada jueves, continúa la risa con Farmacia de Guardia. El mejor remedio para todos los males. A las nueve y media de la noche, en Antena 3 Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!